...que ecoparque, los recintos están llenos, porque no hay espacio, porque esto es un problema que afecta a toda la Argentina, por lo tanto, bueno, venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente de Nación y con las organizaciones del tercer sector, en poner en debate esto. Mendoza a principio de año tuvo 40 cóndores muertos, logró dar con el cebo, y bueno, fue un evento que puso en debate, obviamente necesitamos seguir trabajando en poner en debate lo que es la trazabilidad de los cebos tóxicos, de lo que son los agroquímicos, para evitar que pase esto. Que por favor le avisen a la policía, que nos avisen a nosotros, si llegan a saber de que alguien en alguna zona está utilizando este mecanismo para espantar a algún animal que está utilizando cebos tóxicos, porque tenemos que ir al lugar y poder hablar con esa persona y poder sacar ese foco infeccioso, porque si no, vamos a seguir teniendo noticias de cóndores muertos, u otros animales, o peor aún, y Dios no quiera, el daño al ser humano que también se puede causar, porque no tiene olor, no tiene sabor, por lo tanto, es muy contaminante.